Es la mañana de Federico, es radio. Vamos ya camino de la tertulia, pero antes tenemos que contarles los asuntos del día, que son muchísimos, y cómo está el tiempo con Iberdrola. Nos ha llegado la noticia del fallecimiento de una mujer de 83 años en Viveiro, en Lugo, y ha habido muchas incidencias. Estamos en un periodo de inundaciones, sobre todo en el Mediterráneo, pero no solo en el Mediterráneo, porque ha nevado mucho este año, ha llovido mucho, los pantanos afortunadamente están llenos, y mientras no lo vuelen con el Valle de los Caídos, pues está bien porque nos asegurarán tener agua corriente, abundante y buena todo el año. Pero la verdad es que hoy va a seguir lloviendo y hay alerta roja de nuevo en Valencia y en Alicante, en las dos provincias. Y ahí, bueno, es que cuando ya la cosa está muy mojada, en los sitios ya habilitados, torrentes, que a lo mejor hace 70 años que no había nada, de pronto te puede dejar una torre entera y se te lleva el coche, la vivienda o lo que sea. O sea, que tengan muchísima precaución. Y especial precaución también en Canarias. En Canarias, en Tenerife, se han evacuado más de 100 casas al lado del mar, porque el oleaje es muy fuerte. Así que mucha precaución los coches. Sobre todo porque da la impresión de que un coche es un tanque, un coche no es un tanque. Y más los de ahora, que son medio de plástico, te llega una volada de aire, una avenida de agua, o te llega una ola y adiós. O sea, mucha precaución. Las temperaturas, en cambio, pues siguen muy amables. O sea, en Madrid hoy nos vamos a ir a 18 grados de máxima, la máxima, máxima, igual que toda la semana pasada. 23 grados en las dos capitales canarias y la mínima en Vitoria y en Huesca se incorpora al pelotón del Pasmo, 3 grados. Este mensaje tiene un único fin, recordarnos que tenemos que seguir cuidando del planeta juntos. En Iberdrola nos comprometemos a seguir siendo un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Cuidamos juntos del medio ambiente. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles todo lo que va a pasar. En las próximas dos semanas vamos a tener elecciones andaluzas para comer, cenar, resopón, desayuno, almuerzo, merienda, digo, sin medida. Sin medida. Esto va a ser como la feria de abril, que no sabes muy bien en qué mes empieza ni termina. Yo me hago un lío. No sé, no sé ya cuando toca feria, fiesta, etc. Bien, pero lo cierto es que en Andalucía se van a decir bastantes cosas. Y las encuestas, hoy hay un artículo que hay que seguir de Luis Herrero, que es encuestófago, encuestófilo y encuestomaníaco. O sea, le encantan las encuestas. Y hoy abre su corazón y nos dice por qué le gustan las encuestas. Me lo temía. Dice que lo mismo que le gusta volar, porque quiere saber a dónde va. No sé. Depende, si es con Iberia todavía lo sabes, pero en otros sitios sabes a dónde vas, pero no a dónde llegas. Pero en fin. Lo cierto es que en las encuestas en Andalucía arrojan una supremacía menguante de la izquierda. Y luego, dentro de la derecha, pues un factor nuevo, que es Vox. Entonces, cualquiera que haya seguido lo que ha pasado en España después del golpe de Estado en Cataluña, tiene que ver que en la medida en que el PP rectificase o iba a rectificar lo que hizo el cobarde PP de Rajoy, tendría posibilidades de rehacerse como referente básico en el centro derecha español, es decir, como alternativa a esa izquierda absolutamente radical que está en el poder. Pero lo que hizo la semana pasada a Casado, le ha dado oxígeno a Ciudadanos y le da la vida a Vox. El voto a Vox, como en su día a Ciudadanos, es un voto de castigo al PP por abandonar a la gente, a sus votantes y a la nación. Y ese efecto es el que en las encuestas no acaba de quedar claro. Vamos a repasar las últimas, aunque van a salir dos más de hoy y mañana, pero solo quiero recordar una cosa. En las últimas elecciones andaluzas, todas las encuestas a Ciudadanos le dieron cero escaños y sacó nueve. O sea, que cuando a Vox le dan cero, uno, dos, recuerdo, Ciudadanos, cero escaños, cero. Alguna encuesta le daba cero, uno, nueve escaños. El candidato fue el del palo selfie, Juan Marín, porque es el que se pagaba la campaña. Ya había estado en todos los partidos, ninguno lo quería. Así que él, pues bueno, tendría sus ahorritos y tal. Y lo conocía de verano, Inés Arrimadas, ahí en el puerto. Y pues, pues bueno, pues como no tenemos a nadie. Y Luis Salvador, que era el que se había pasado del PSOE a Ciudadanos, no quiso saber nada por Granada, porque no salía. ¡Ja! ¡Nueve escaños! Y ahí estaba Juan Marín. ¿Por qué? Porque era algo, ¿no? Porque estaba allí. Pero la foto, Juan Marín, que lleva a él su propio palo de selfie. Vamos a ver. Hay cosas que no las puedes explicar. O sea, por ejemplo, el color de las ventanas de la casa de la Calviña. O sea, ¿cómo puedes decir que esa casa es horrorosa? Pues hombre, a uno le parece feo. No, no, hay cosas que son objetivamente horribles. Es una casa horrible, primero, porque está agurtando Hacienda. Gente que presume de que Hacienda es la justicia universal. No lo es. Y luego, pues como le dices a un tío que lo del palo de selfie es de muy mala educación. Es más, que además del socialismo, lo que está acabando con la educación, en general, son los selfies. Que es que la gente ya no ve la realidad, ve la foto de la realidad, la imagen de la realidad. Esos seres antaño humanos, inclinados sobre una lucecita, haciendo cosas así como un hámster en su rueda, pues eso no es la civilización. Los políticos deberían dar ejemplo. Entre Chabelita con Omar y Marín con el palo selfie, pues es que así no vamos a ningún lado. Ni sale adelante Andalucía, ni España ni la humanidad. Bueno, vamos con las encuestas. La Razón y El Español publican hoy encuestas sobre los comicios que se celebrarán en Andalucía el próximo 2 de diciembre. Pero en ambos gana el Partido Socialista, aunque pierde peso y no hay sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. Vox entra con fuerza en la encuesta del diario digital con hasta tres escaños. Los líderes políticos de todas las formaciones, salvo Podemos, han pasado el fin de semana por Andalucía. El presidente del gobierno se dejaba ver en Chiclana junto a Susana Díaz y allí alertaba de la aparición de formaciones de extrema derecha. Mientras, Pablo Casado decía que el gobierno de Sánchez no tiene legitimidad. Rivera acusaba a PSOE y Partido Popular de querer volver al bipartidismo mientras Teresa Rodríguez se presenta como el relevo al susanismo. Es que su abandono de la moderación lo que está haciendo es que crezca la ultraderecha en España. Lo que pasa es que usa a los ministros de Escudos Humanos y ya no le quedan más. Por eso no los cesa, porque ya no tiene la legitimidad ni siquiera de su partido. Y por eso ahora mismo Susana Díaz esconde el logotipo del Partido Socialista, porque le da vergüenza. Ayer los Pimpinela se enfadaron, se enfadaron porque el PP y el PSOE, que como sabéis se pelean en público, pero se llaman en privado para repartirse jueces o para tapar la corrupción, ayer se enfadaron. Empezamos siendo la alternativa útil al susanismo, es decir, quien en Andalucía entienda que es necesario regenerar la vida política andaluza y no quiera empeorar hacia las derechas, hacia las privatizaciones, hacia la precariedad, tiene una alternativa en adelante Andalucía. Claro que no es precariedad, es Venezuela. ¿Quieres precariedad? ¿O quieres caldo? Dos tazas. Ahora es fantástico porque cuando dice Casado que el PSOE utiliza a los ministros, ha dicho que Falconetti utiliza a los ministros como escudos humanos, es que con el escudo humano más hendido por la mitad, que es la ministra de justicia, la garzona, acabas de pactar tú. ¿De quién era escudo humano? ¿De quién es escudo humano? Dolores Delgado. La que bebe de mi copa, como dice Garzón. ¿De quién es escudo humano? ¿Del PSOE o del PP? ¿Me está claro? En fin, Falconetti se va a Marruecos, no saben lo que hacen, o sea, no saben lo que hacen. ¿Y con quién se va? Con Concertinas, Marlaska. Ya no sabría decirles cuál es la política de inmigración del PSOE, sencillamente porque no la tiene. Pero siempre, siempre ha estado del lado malo. Yo recuerdo cuando Típex Caldera, es que, claro, con Zapatero, había un ministro que los jóvenes no conocerán llamado Caldera. Y este era tan zarrapastroso, tan manazas, tan tezanos o tenazas, que en el trayecto del Consejo de Ministros al BOE, cosas anunciadas, asaltaba los decretos y ponía Típex. Y yo le puse Típex Caldera. Para entretenernos un poco. Y este Caldera, este era un genio, este era un tío extraordinario. Hombre, estaba, digamos, ligeramente por encima de Carmen Calvo, pero a ese nivel. Ha ido Leire Pajín, o sea, había ahí un pelotón, que en otro tiempo hubieran sido de los torpes, pero en este caso era, digamos, la masa. Y entonces Caldera, un día que le pregunta, cuando el PP parecía el PP, le preguntan por la inmigración ilegal, por las pateras que llegaban en bandadas, en manadas. Y dice Caldera, Típex, dice, pero es que ustedes se creen que los traficantes de carne humana se levantan por la mañana leyendo el BOE. Sí, claro, fue natural. Si resulta que con pisar tierra española, que esto viene de Zapatero, con pisar tierra española ya, ya están a salvo, por supuesto que tienen que leer el BOE. De hecho, cuando llegaban a la Guardia Civil a detenerlos, los de la patera supervivientes se abrazaban a ellos llorando. Gracias, gracias, decían. Pues claro, lo primero que hace el traficante dice, vamos a ver, ¿me van a disparar o me van a coger? Te van a coger. Venga, todos para allá. Este era Típex Caldera. Pero pues así estamos. ¿Qué va a pasar? Claro, pues no lo sé, no lo sé. O sea, ¿qué han hecho con las concertinas? Lo único que sé es que la policía y la Guardia Civil están absolutamente abandonadas en Ceuta y en Melilla. Como lo están en el estrecho, que pronto va camino de ser el narco estrecho. Abandonados. O sea, hemos visto un reportaje que es el parking de la policía en la línea. Y están los coches de la policía, son coches. Y luego están los coches incautados en el narcotráfico, que son fortalezas volantes. Son narco coches, cochazos de estos coches de narcos. Sobra el dinero. Y los tienen allí incautados. Pero tú ves, el coche de la policía y el coche de los narcos. Bueno, esto no puede ser. O sea, así la policía no puede ganar. Por eso llevo tiempo diciendo que la única forma que se ha encontrado de lucha eficaz contra el narcotráfico por zonas, cuando ya conquista un Estado no hay nada que hacer. Entonces tienes el consejo de ministros, los jueces y tal, comprados. Pero cuando, como en España todavía se puede luchar, tienes que meter al ejército. Y sacar a toda la policía. Dice, hombre, ¿alguna buena? No, no, claro. Pero ¿cómo proteges a la buena? Y a sus familias, quitándolos. O sea, en México, que es donde se ha hecho esto en serio, dice, no tiene éxito. Bueno, por lo menos siguen empatando. Pero el ejército, la marina, como llaman allí, bueno, pues cuando entra en una ciudad, toda la policía fuera. En algún caso que hay corrupción, quedan detenidos, por lo menos los jefes. Pero en otros no, simplemente por seguridad para ellos y para las familias, los cambian de Estado. Los mandan, si estaban en el sur al norte, de Chiapas a Sinaloa, de Chiapas a pasar humedad. Pero los cambian enteros, porque es que si no son objeto de chantaje. Y llega el ejército y durante dos años es ley marcial. Y no hay otra solución. Y por supuesto no queda un coche para un remedio, ni una patera, ni un piso de narcos, ni nada. Y rige la ley marcial y se acabó. Y no hay otro camino. Bueno, ¿qué hizo concertinas Marlaska? Primero decir que qué inhumana era la concertina. Pero si la puso Zapatero, ¿cómo va a ser un humano Zapatero? Ah, que es el sicario del narcotráfico. Vale. Entonces, ¿en qué quedamos? Resulta que aquí la culpa de que ataquen a la Guardia Civil o a la Policía Nacional la tiene la Policía y la Guardia Civil. Porque pobrecitos, es que no les ayudamos en su lugar de origen. Que se ayuden ellos. Pero ¿por qué tenemos que ayudar? ¿Pero a quién se está ayudando? Se está ayudando a la mafia. Pero vamos a ver, ¿quiénes compran el supuesto en una patera? Los que tienen dinero. El pobre de África no tiene dinero para pagarse un puesto y llegar a la línea de la concepción. Pero ni a la concepción de la línea. ¿De qué? Son los que tienen más dinero y tienen más capacidad para endeudarse ellos o sus familias. Y son los que llegan. Los que llegan no son los pobres. Son los ricos de los pobres. A ver si nos metemos eso en la cabeza. No hay manera. No hay manera porque llega un político y ahora camino de Navidad por una foto con un negrito darían medio brazo. De gitanos, dirán algunos. De lo que sea. Pero lo darían. ¿Por qué? Porque es gratis. Ellos quedan muy bien. ¿Cómo queremos a la humanidad? Ah, qué bueno soy. Yo soy el padre Ángel. Yo soy su sobrino. Y así. No. No, no puede ser. Marruecos es parte del tráfico, pero una parte. Y parte de la policía. ¿Por qué? Porque Marruecos es un estado de medio pelo, como va camino de serlo España. Entonces, por un lado, trafican, pero por otro lado, tampoco quieren que se los coma el narcotráfico. Con lo cual, lo combaten sin exagerar. Pues hay que llevarse con Marruecos. No hay más remedio. ¿Por qué? Porque no podemos conquistar Fez ni Marrakech. Si España tuviera un ejército para conquistarlo, pues haríamos como en tiempos de los reyes católicos. Os he dicho, de los romanos. Todo Marruecos, la Mauritania tingitania, pertenecía a la diócesis de Hispania. ¿Por qué? Porque es un sitio delicado, estratégico, donde pueden venir las invasiones. Entonces, si es que el mapa, bueno, va Falconetti a Marruecos después de muchos meses de escupir a Marruecos. Pues si es el único aliado que puedes tener. Que hay que sobornar y tal. ¿Y cómo te crees que funciona África? ¿Con garzones? Bueno. Ahora, Falconetti puede hacer cualquier estropicio. Yo solo he recordado esta mañana una foto de Zapatero. Se fotografió con el imperio Almohade, que tienen los marroquíes allí. Sí, en verde. Está por encima de Toledo, la línea del imperio Almohade. Conviene recordarlo. Cuando el Islam conquista un país, lo conquista para siempre, como es para Dios. Y, pues que aquí fuimos parte de la UNMA, es decir, la unidad de creyentes durante unos siglos, no muchos. Pero, como llegaron a donde llegaron, piensan que eso ya, eso es de Alá. Eso no puede ser de Dios, ni de Jesucristo, ni cosa parecida. Pero ni de los Hare Krishna, de nadie. Suyo. Y ahí está el mapa. Y sale el siniestro Zapatero. Narco Zapatero. Sale con la foto del imperio Almohade. ¿Con un par? Será la oposición, la leal oposición, Aznar. Falconetti en Marruecos. No sé qué pasará. Pedro Sánchez viaja hoy a Marruecos y el jueves emprenderá camino a Cuba. El presidente del gobierno se va del país al tiempo que siguen conociéndose datos sobre la sociedad instrumental creada por Nadia Calviño y su marido. La ministra solo pagó 5.000 euros en impuestos en los últimos cinco años. Sin embargo, en ese tiempo ha ingresado 245.000 euros. Preguntado sobre el listón ético del gobierno, Sánchez y Cela arropan a la ministra. Bueno, pues he estado viendo un poco las elecciones que ustedes han planteado. Yo creo que la ministra Calviño ha sido clara en su declaración, en la explicación. Y todo lo demás es ruido, honestamente. Yo creo que la oposición ha renunciado a hacer política. La oposición está en la gesticulación y en el ruido. La ministra Calviño está en condiciones, en perfectas condiciones de seguir en la mesa del gobierno. Mientras sigas tú. Pero si esta tía ha estado ocultando un patrimonio inmobiliario entre 5 y 6 millones de euros y no ha declarado ni 200.000. Si es que Falconetti ha robado la tesis. Pero si es que su señora daba un máster en una universidad pública sin tener ninguna carrera. Pues si es que ahora está empleada en el Instituto de Empresa como experta en inversión en África y no sabe dónde cae Kenia. ¿Creen que es una discoteca de Madrid? ¿En serio? O sea, ¿y qué vas a hacer, Begoña? Me dijeron. Pues pienso estar como un mes al año en Kenia y desde allí, Kenia al centro, pues ir visitando los países para que invierta el Instituto de Empresa tal y cual. ¿Cómo Kenia? Claro, Kenia, ¿no? No, no, hombre. En Kenia, Safaris, Botsuana, Uganda, Kenia. No, hombre, si quieres invertir. Nigeria, Egipto, Sudáfrica, no, porque ahora el racismo negro va a acabar con los blancos, con los hindúes y con... Pero, hombre, Nigeria sí es un país. Guinea, la antigua Guinea española. Son zonas prósperas, con dinero y donde están invirtiendo en educación, en todo. A Kenia, no. La experta en África es que vio Memorias de África. Y le gustó. Robert Redford. Se lava la cabeza esas cosas que unen mucho. En fin, pero el problema de fondo que veíamos antes en los discursos ayer en las elecciones andaluzas sigue siendo el mismo y el que al final va a decidir probablemente estas elecciones el siniestro pacto, mejor dicho, la entrega del Poder Judicial a la banda de Falconetti y la ministra reprobable. Reprobable y reprobada por el Partido Popular, que mientras decía que era indigna de ser ministra estaba pactando con ella la entrega, nada menos que el Tribunal del Golpe de Estado y la mayoría del Consejo del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que puede explicarlo? Digo puede, ¿eh? No lo sé. Para mí, lo decía ayer en Libertad Digital, para mí es un misterio lo que ha hecho Casado. O sea, ¿por qué ha tomado el veneno de Rajoy? Para mí es un misterio y lo lamento profundamente, pero es un misterio. Ahora, lo que sigue publicando El Mundo y lo que publica hoy, pues amerita, que dicen en América, amerita la especie de que estos imbéciles se pusieron en manos del AMPA de sus enemigos. Confiaron en el AMPA judicial. Pero, hombre, ¿cómo vas a confiar en el AMPA? Pues confiaron en el AMPA. Cuenta hoy el diario El Mundo que en los papeles que fueron robados por la policía de Bárcenas, este guardaba apuntes contables del partido en Valencia, Madrid y Galicia. Entre los documentos, gastos pagados a las empresas de la trama Gürtel, una factura de alquiler de un avión privado para dirigentes valencianos y otro de la adquisición de libros para Mariano Rajoy. La Audiencia Nacional ya ha dado orden a interior para el traslado de todos estos documentos. A diez días de la aplicación de Madrid Central, la Comunidad de Madrid ultima el recurso que presentarán para que se permita a los no residentes circular por el centro de Madrid, mientras el exmagistrado Baltasar Garzón se ofrece para integrarse en la candidatura de Carmena. El tiempo que lleva haciéndolo en Madrid lo ha hecho muy bien y me parece una candidatura muy firme. Y de hecho nosotros desde Actúa, al menos personalmente, creo que esa es la opción que hay que apoyar sin lugar a dudas. Este quiere ser el sobrinísimo, como lo he puesto. Como no la tengas grabada, como no tengas grabado al marido engañando a los chinos, ¿a quién se le ocurre? Es muy difícil engañar a un chino, sobre todo a un español que somos más bien pardillos. Pero irse a engañar a los chinos a Pekín, o sea, eso es un misión suicida. O sea, eso Rambo, tal vez, pero el marido de Carmena, que era el encargado de la circulación, la arquitectura, yo qué sé, el mundo arquitectural, en tiempos de tierno, aquel gran sacamantecas estafador de mago, bueno, yo no he visto cosa igual. Todos los que van de buenos son muy malos, pero cuando van de muy buenos, entonces son malísimos. Lo más parecido a tierno que ha habido, sin ninguna duda, es Carmena. Ni una mala palabra ni una buena acción, como decía García de Buttraneño, o sea, malos, malos, malísimos. Bueno, pues el marido de Carmena era el hombre de la concepción tal de tierno. Es decir, y va, montan el tinglao, son millonarios, los carmenos. Y va y se va a construir Pekín, Shanghái, tal. Allí vas, pones dinero, los chinos se quedan y luego tienes dinero en China. Ahora, no disponen de él. Eso es una dictadura comunista. A ver, ¿te crees tú que la familia de Xi Jinping se ha hecho la más rica del mundo porque son tontos? Porque regalan el dinero a un tío que viene de Madrid. Pero, hombre, se han detenido y se han incautado y han hecho desaparecer al jefe de la Interpol, el jefe mundial de la Interpol, ha desaparecido en algún sitio del Laogai, que es el gulag, en chino, y no se sabe dónde está. Y el mundo se ha callado, como que te van a ir a que tú les engañes a los chinos. Total, que medios se arruinaron, alzamiento de bienes, tal y cual. ¿Y crees que escarmentada Carmena te va a meter a ti? En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana. Es radio.